Amigos, antes de empezar con el vídeo, rápido, vale, Eneba, patrocinador de canal desde hace varios años, nos trae nuevas ofertas cada semana En esta ocasión, top juegos de esta temporada, obtén un 15% de cashback, ¿qué es el cashback? Es un porcentaje que te dan de lo que tú has gastado, es decir, que te gastas 100€, te devuelven 15, ¿vale? Así de sencillo He estado viendo en esta gran lista que tenemos, hay juegazos, ¿vale? Aparte de todo esto, que ya sabéis que en Eneba tenéis un montón de juegos para comprar súper baratos, ¿vale? He visto juegos como, por ejemplo, God of War, el primero, literalmente, a 17,42, Helldivers, juegazo, ¿vale? Lo jugué hace, hace nada y menos, porque tenía muchísimas ganas y lo pude probar hace poco y está guapísimo Lo van actualizando constantemente, es un juego multijugador, es un juego PvE, está guapísimo, la verdad, es un juego cooperativo Está muy guapo, ¿vale? Y lo he dicho, tenéis aquí un montonazo de juegos, así que, mi gente, sin más, tenéis abajo enlace de descripción Para que podáis echar por vosotros mismos un vistazo, la verdad, ya sabéis que si utilizáis ese link me ayudáis a mí, ¿vale? Así que nada, ahora es decir, os dejo con el videíto, hasta ahora Muy bien, muy bien, chévereis y créemelo y estamos en Reimsic Amigos, estamos en una partidita para el canal Llevamos, bueno, llevo un tiempo sin jugar bastante grande, la verdad, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer en esta partida He pillado un castle y, bueno, mi intención era coger un personaje con armas largas Y no me acostumbro a personajes con armas largas, la verdad O sea, mi medio todavía está en personajes, miras, largas, muy pocos, literal, ¿eh? Pero en defensa no es así, todos la tienen, o prácticamente todos, mucha gente Vale, eh, que refuerce esto alguien, imagínate, pues yo tengo que hacer un par de cositas por aquí, de verdad Esto por aquí, reforzamos esta por acá ¿Qué más me queda hacer? Vale, refuerzo de la derecha a tope Tengo que hacer aquí esta rotación Ahí está la línea de disparo Ahí para meter eso ya no puedo Eso habría que hacerlo Tengo que hacer rotación y tengo que hacer todo, que es la realidad No me va a dar tiempo, ¿eh? Me voy a matar tiempo ¡No me matáis! ¡Ah! Vale, pues el tubarán muerto, ¿no? Qué grande el tío Vale, tengo que hacer todavía la rotación aquí, que es la realidad Eh, porque siempre me toca hacer al super absolutamente toda la partida, tío Digo Voy a recargar Me quedo yo para aquí y entro Vale Ok, vale, azules lo tengo Tenemos unos rafleando Perfecto Está el escáner, joder, si que es eso rápido, tío Va a soltar Tiene que cubrir un poco el pasillo Tengo un tiempo que me queda aquí atrás Vale, tío, ¿cuánta gente hay aquí, locosa? A ver, ¿me he rejado? Sí, no voy a engañarte Pensaba que el que había tirado al Sengs lo había herido Pero no, están todos dentro, ¿verdad? Mira, tenemos esta cámara Para este me lo podría haber dicho De hecho, había una persona muerta O dos muertas Bueno, pues muy bien ¿Dónde está el doc? Vale, tranquilito Ok Eh, pues cero info Han hackeado todo, tío ¿Y el doc mientras? Bueno, el doc Aquí está muy bien, ¿no? Pero gente, tengo aquí En el teo Eh Me habré cortado mal la uña o lo que sea Y me ha salido Bueno, me ha empezado a salir mal la Lo típico de padrazo, se suele decir, ¿no? Que es algo como que Que te sale mal la uña Y te nace enterrada Y duele que te cagas Políticamente me duele para inclinarme A ver He jugado ahí muy agresivo Sin tener por qué Sí La verdad Pero Madre mía, cuánto baneado, ¿no? Qué barbaridad Pero necesitaba hacerlo El de la ventana Se os he dado cuenta En el momento Que han empezado a entrar Por el otro lado Yo empecé a disparar El de la ventana doble ha entrado Junto con el de Aqua ¿Vale? O sea, me han hecho un ataque en pinza Que te cagas Estaba lentamente yo solo Eh Pues muy bien, la verdad Tío, si es que no me da tiempo A hacer nada Voy a hacer una cosa Como hago siempre Lo siento mucho Voy a hacer rotaciones Voy a poner los castles Y que refuerza a la gente O sea, castle Tiene prohibido reforzar ¿Vale? O sea, es como si No refuerza a nadie Y solo hay un Capcan Poniendo sus trampas Poniendo refuerzos Haciendo rotaciones A base de granadas O tal Amigos No me la conté La verdad No me la conté Eh La verdad Demasiado Que encima ha llegado todo súper tarde Tenía que estar ahí controlando Que barbaridad Lo he dicho Voy a abrir rotaciones Cuidado mi bola, tío Que refuerzo en ello La madre que me parió Mira que tiene una muy buena posición, eh Pero es una buena posición Si la gente no hubiera sido Literalmente Estaba yo solo en punto Cubriendo toda esta planta ¿Por qué? No pasa nada No pasa nada Vale, han hecho ellos allí Perfecto Vale, ponemos el castle Esto lo acabarán rompiendo Bueno Esto lo acabarán rompiendo Como antes Si no hubiera sido Porque el tubarazo Ahí haciendo el tolight Vale, vamos a tapar nosotros aquí Acqua Acqua, acqua Vale, más rápido posible La ventana y puerta Tengo que poner la alarma Abajo en azules He reforzado mi derecha No Vaya Bien Bueno, bien Bueno, sí Ha muerto Lo que cuenta Podría aprovechar No ¿Tenemos uno en ventana doble? ¿Otro aquí? ¿Puedo buscar el gole? No lo veo O sea, el gole, perdón El cero La trampa Vamos a usar la trampa del pan Puerta cerrada Tenemos uno justamente aquí En puerta de hookah De cachimba Mira gente Que esta defensa la hice Para justamente Ay, se me ha olvidado poner eso En azules Muy buena Muy buena Menos mal Menos mal De romper con lago De romper con lago en los castles Y sacar información Con todo lo que haya De la defensa Estando una persona Dentro en defensa Pues bueno Vale Es decir Aquí por ejemplo Me faltaba un refuerzo Poner a mi derecha Para estar cubierto Desde la zona De 90 Todo ese pasillo Mientras va a tener una persona Controlando al menos La zona de azul Cosa que pues no estaba Bueno Que le voy a hacer ¿Sabes? La vida Supongo Me imagino Puedo hacer mucho La verdad El tema de los castles Lo pongo al final ¿Vale? De hecho se pone al final Al menos ese Porque ese es de salida Puerta, baños Y esto ¿Ves lo que os he dicho? No refuerzo Hay ocho refuerzos Actualmente activos Tío Qué barbaridad Bueno venga No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga no pasa nada No pasa nada No voy a quejarme ¿Vale? Es lo que hay amigo Mira a ver cómo está Ya todo el mundo Refuerzo Ahora sí Tira para ahí dentro O para ahí fuera Tírate para allá Hombre Es pesado ahí el tío Un poco extraño Este refuerzo O sea este O sea mire pero vale Vale Y me voy a quedar yo Me voy a quedar yo Para esta posición Tenemos algún que otro drone Vale estoy jugando De momento muy defensivo Y la verdad que no sé Por qué no me voy a engañarte La verdad Vamos a Nice Va a empezar a hablar Que aquí sí que podemos hablar Vale ya que estamos aquí Y vamos a tener que Estar un ratito Totalmente estáticos Vale van a Van a limpiar arriba Van a romper techos Así que mucho ojito Tengo los capítulos recargados Así Perfecto Han tirado un cero Justo Dicho y hecho ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Tachanka! ¡Muévete! ¡Tachanka está muerto! ¡Ah! ¡Ayuda! Eh ¿Podría pegarle con el copetón? Y justamente Voy a meter un montón el dedo ¿Eh? Cada vez que me muevo Para la izquierda Sufro La multita uña Odio a los jugadores Ya Ya me muevo Vale me imagino Que se habrá roto Todas las armas Hay que pirarse de aquí ¿Eh? ¡Qué buen amigo! De hecho me imagino Que habrá roto Todas las armas De 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 la puerta Ventana Sobre todo la ventana Es la que me interesa La puerta Más o menos Puedo Puedo verla Malo que este agujero Justamente abierto Es una mierda El que Raro Es que vayan a aparecer por aquí ¿Sabes? Vale Es lo que tienen que hacer Y se fuera Bien Vale tenemos un tío fuera Wow Está muy fecal cabrón Ah Está pegado No No está pegado Está ya aquí Ah no Son dos Son dos Son dos Son dos Caramelos Son dos Son dos No es que esté pegado Es que son dos Y son dos En el momento que he visto Que he matado a Ram Y mi consciente me ha dicho Vale Pero es que el que se ha cargado A tu tercer compañero Era un Un semiautomático Pero para que vosotros veáis Gente El Lo he dicho El no jugar desde hace un tiempo Y tal El game change La manera de razonar La manera de ver todo Literalmente Acabo de cargarme A una Ram Pero en el momento En mi cabeza No era un Vale Me lo he cargado Tiene ¿Dónde está el otro? El otro No está aquí Lo único que había por aquí Era este ¿Vale? Mi lógica En cuanto me he cargado la Ram He dicho Me he dado la vuelta Y he dicho No, no, no Son dos Son dos Son dos ¿Por qué? Porque digo Hostia Vale Ram no tiene armas Una semiautomática Se acaba de matar A nuestro tercer compañero Acabo de matar Un semiautomático Y justamente Me he puesto a mirar Hacia arriba Y he dicho No, son dos Son dos Bueno, ente amigos Ente De momento estamos haciendo Literalmente nada ¿Vale? Pero bueno Partidas buenas Partidas malas Yo te avento Toque cero Que por eso también he hecho este vídeo Que voy a empezar una nueva serie Bueno, el caso está tranquilo Voy a empezar una nueva serie Gente Jugando Ranked Y jugando en una ¿Cómo es? Tiene que quedar aquí quieto Van a ser Ranked Y va a ser jugando Una ronda con cada operador En caso de que Muera ¿Vale? Si ese operador como tal Si ese operador como tal muere No podría utilizarlo En lo que queda de serie ¿Vale? Literalmente La serie se acabará En cuanto me quede sin operadores Es decir Yo ahora mismo juego Como me he dicho Juego esta ronda Con Zofía Zofía esta ronda muere Yo no puedo utilizar Zofía más En toda la serie ¿Vale? Luego juego con Ash Ash también muere Y así En defensa es solamente igual ¿Vale? Pues el reto es Jugar hasta que me quede sin operadores Y obviamente A ver hasta donde llego ¿Vale? Ese sería el reto Lo malo Que es que el sistema de MMR Este de mierda Lo he dicho Al ser una mierda El sistema este No sé con qué cuenta hacerlo La verdad No, no, no Hay open Hay open Hay open Vale ¿Qué tenemos? ¿Tienen? Esto es una mierda Lo peor es que sale para afuera No puedo hacer nada aquí Vale Así literalmente Ir a entrar Y he dicho Me parece a mí Que Manolete Y lo del Deimos Bueno Lo del Deimos Tranquilito ¿No? Digo Voy a abrirle Voy a abrirle Así tal No sé qué Vale Vamos a intentar entrar De la Dule Aunque viendo la sangre Que haya que hay una persona Si lo tengo aquí Me comentero ¿Habrá el arma? No Tenemos una persona En pasillo Pasa que Madre de ver Esto está bien Tío Vaya pedazo Qué timing Qué puto timing Qué puto timing Justito Justito Bueno Pues no pasa nada Amigos No No pasa nada Lo del Deimos Muy criminal Pero bueno No pasa nada Podríamos haber hecho otra cosa Pero el primer Espepo lo he tirado hacia atrás ¿Por qué? Porque cada vez que os lo he dicho Cada vez que me quiero hacer izquierda Me como dos mierdas Con el dedo Muy bárbaro Esa Cada vez que me meto A hacer izquierda Que no sé si se podrá ver Bueno se podría ver un poquito rojo Que me está saliendo ahí Por lo dicho Me está saliendo ahí la uña Por debajo de la carne Y que veis que inclino hacia la izquierda Pues me como un buen dañete Y lo he hecho antes De lo previsto Y he tirado el puto primer Para afuera Bueno gente gente O sea retomando el tema De esta nueva serie Creo que os gustará Creo que puede ser algo interesante Así es algo como Me tendré que hacer en un NES Ahí todos los operadores Con los que voy a ir jugando y tal De hecho la idea No me engañaron La idea la he sacado De Werewolf Que está haciendo exactamente lo mismo Pero con Pero en League of Legends ¿Vale? Para aquellos que sean jugadores De League of Legends Lo conocerán ¿Vale? A Werewolf Está haciendo la serie Y dije ¿Por qué no hacerla? Digo Podría estar guay ¿Sabes? Esto es una cabera Lo he marcado porque veo que mis compañeros Aparte de no hablar Esa también es otra Estoy hablando en esta cuenta Porque no es la cuenta principal Si no no estaría hablando ¿Sabes? Por el juego Para que me bajen la reclutación Esa tontería ¿Sabes? Lo he hecho Saqué la idea de ahí ¿Vale? Y dije Podría estar guay Y lo malo ¿En qué cuenta lo hago tío? Porque también la idea es Llegar Joder macho Queda muerto tío Me cago un día La verdad es que no estamos dando una No me engañaste Pero ya me te lo estamos dando una Es que encima tengo Tengo la manita Relajada Castle Nada A ver Podríamos llegar a hacer algo aquí Antes de hacer una cosita Vale Quería comprobar si me estaban preparando Me tenían preparada la puerta para salirme Tenemos a este tío aquí Está muy pegado Vale Mi pala está abriendo No me vayas a hacer eso ahí tío No, no Hay open Use open VIP Mabrik Es el papo de antes tío Que puto per culo de nada tío Es que eres tonto ¿Y ahora qué? Me voy a cagar en tu estirpe india tío ¿Y ahora qué tío? Me voy a cagar en tu estirpe tío Madre mía Qué palizón nos han pegado Y más que merecido Qué barbaridad Yo no sé lo que hay que hacer Lo único que tenía que hacer Era abrir un poquito aquí La zona de VIP Y tal Mete un poquito de presión ahí Yo podría abrir Mientras esto Digo ¿Pero para qué VIP Para que no salgan? Digo No Prefiero que este tío Se ponga directamente A abrir primero ¿Sabes? Allí la zona de VIP Me han cerrado esto Pues muy bien Vale Tenemos la cabina justamente En aquella posición Lo tengo aquí tío ¿Cabe de entrar este? Cuidado con la gente que pueda venir por agua Por el pasillo de maleta Mala que no tengo que hacer Mala tío Vale Voy a venir para atrás ¿Vale? No voy a romper la cámara Quiero que me venga Qué pena Lo hecho Me interesa más hacer esto ¿Vale? Que los otros supieran Donde estoy Porque al menos Sé donde tengo Una persona O sea Tengo controlada a uno Lo malo He fallado balas Sin más Vale He fallado Pero bueno La vida Amigos Lo he hecho Decidme 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 Que os parece esa idea A mí personalmente Creo que me gusta bastante Es algo chulo Puede quedar guay Puede quedar entretenido Y no sé Puede ser un reto guay La verdad Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo